¡Espera, coño, otra! A ver, que apartemos. ¡Va! ¡Senta, Shime! ¡Senta, Javi, ven! ¡Senta, Gonzalo! ¡Senta, Javito! Vamos a comer otra nuez. Ah, pues sí. Así que si no, no puedo avanzar. A ver, ¿esta o esta? Está muy grande. A ver, ¿está? ¡Coyos que espalá! ¡Va, eh! ¡Ada uno, los dos! ¡Los tres! ¡Hala! ¡Va! ¡Toma, Shime! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, que vos gusta! ¡Me das, no! ¡Toma, Javito! ¡Toma, Javito! ¡A ver, tienes esa ahí! ¡Come! ¡Vamos! ¡A ver, otra! ¡Esta! ¡Una! ¡Dúas! ¡Hala! ¡Aita nos está una poco secota! ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.